Y ahora vamos a la polémica que se ha desatado en torno a Miss Nicaragua 2013. Hace cuatro semanas en este programa, Nastasha Bolívar se declaró una reina sin corona. Juan Carlos Ampied conversó con Karen Celeberti, la promotora de Miss Nicaragua, y nos presenta hoy la otra cara de la historia. Karen, ¿qué son los concursos de belleza? ¿Son un evento comercial, un evento cultural o una meritocracia? Es una combinación, es una combinación de cosas. Los certámenes de belleza realmente nacieron como eventos comerciales en algún momento para promocionar trajes de baño, en un momento en que era un boom lo de los trajes de baño, en aquellos tiempos eran los trajes de baño Catalina, lo que es ahora Miss Mundos, con lo que es Miss Universo, era una sola empresa y eventualmente se dividieron. De repente cuando comenzó a trasladarse a que los países los manejaran, esto comenzó a ser también como una forma de juntar e integrar al mundo a través de la belleza y la cultura de las mujeres de ese país. ¿Vos fuiste modelo y también concursaste en este tipo de certámenos? Sí, en varios, sí. ¿Qué te hizo decidir dedicarte profesionalmente a organizar concursos de belleza? Toda la vida pensé que iba a estar detrás de cámara. Me encantaba todo lo que hacía, me encanta la televisión, trabajé en muchos shows de televisión, estudié, bueno, alguna gente no sabe, primero dos años de broadcasting en Estados Unidos, pero no seguí en ese ambiente porque me regresé a Nicaragua en ese entonces, comencé a estudiar administración de empresas y fue como de una forma natural que me fui involucrando en el montaje de eventos, en el montaje de montones de eventos, de ferias, de todo. Fui una freelancer hasta cierto punto, montones de cosas. Entonces fue muy natural pues que yo fuera buscando y también era como bonito, a mí me gustaba, era como un joven, entonces fui uniendo las dos cosas y yo creo que me salió bien, me ha salido bien hasta ahora. ¿Y cómo asumiste la franquicia Universo para Nicaragua? En un momento había una posibilidad y yo viajé a Nueva York, busqué todas mis referencias comerciales en ese entonces, referencias profesionales que había trabajado con varias empresas en Nicaragua. ¿Ya tenías tu empresa de modelaje fundada? Ya teníamos una empresa de modelaje fundada, se llama Siluetas. La gente la conoce como empresa de modelaje, pero nosotros hacemos un montón de cosas, en realidad es una empresa de outsourcing y manejamos personal de mercadeo directo para muchísimas empresas en el país. El Miss Nicaragua es uno de los eventos en los que nosotros trabajamos, pero que tiene una característica tan mediática que de repente nos roba el show, ¿verdad? Las otras cosas que hacemos. En estos meses ha estado en el ojo de un huracán en todo lo que se refiere a Natalia Bolívar. Quiero regresar un poquito al principio, digamos, de esta historia y entender cómo entra Natasha en la órbita de mi universo. ¿Fue el permitirle que ella concursara viviendo en Miami uno de esos ajustes que hicieron ustedes localmente? Pues no, no. Ella es nicaragüense, merece y mereció haber estado en el Miss Nicaragua y estaba cumpliendo hasta ese momento todas las reglas del juego. Como otras muchas nicaragüenses que han venido desde el 2002, fíjate Juan Carlos, lo que pasa es que tal vez la gente desconoce mucho de eso. No hay una regla que diga que tiene que residir en el país. Tiene que residir, pero hasta antes de ir a Miss Universo y estaba residiendo en el país aquí en ese momento. Y se presenta en su cédula, pues nosotros realmente, aunque hay muchas cosas en la Constitución que podríamos objetar, vamos a respetar siempre la ley. Y es importante respetar que eso es un derecho constitucional y que las muchachas y los jóvenes, los niños y todos que son hijos que tienen un padre nicaragüense, son nicaragüenses por ley. En el concurso, ¿la organización tiene algún grado de influencia sobre los jueces? ¿Podés, digamos, designar quién es la favorita, la que más te gusta a vos, la que crees que tiene más chance de ganar? La gente elige. Yo no me atrevería en lo absoluto a hablar con ninguno de los jurados. Creo que podréis hablar, no sé si ellos quieren, con alrededor de 100 personalidades nicaragüenses de otros países que han participado en mi Nicaragua. Más son, más han participado. Y son gente bien reconocida. Yo no me atrevería a decir a don Carlos Mejía Dodoy, venga don Carlos, vote por tal persona. O sea, no puedo hacerlo. Y a él le ha participado como juez. Si es importante que ellos conozcan cuáles son las directrices. Nosotros buscamos una mujer linda, bella, pero muy digna también. Una mujer que pueda llevar en alto el nombre de Nicaragua, como todas dicen, pero hacia el universo, hacia el mismo universo, pero que también desarrolle un trabajo aquí en Nicaragua que es importante. Porque nosotros con el tiempo también nos hemos venido dando cuenta que la gente percibe a la Miss Nicaragua realmente como una reina. Y más en aquellos lugares recónditos del país donde llegamos, Juan Carlos, y la gente se desborda de amor. Entonces yo creo que hay que corresponder al menos con la presencia y con saber que las muchachas demuestren que les importan las cosas que pasan en San Ramón, en tantos lugares donde hemos andado con las candidatas y con las reinas. Nosotros entrevistamos a Natasha aquí en este programa y ella me dijo que la raíz de sus diferencias con la organización tenía que ver con la calidad del entrenamiento que se le estaba dando. Yo quisiera entender qué rango de, digamos, negociación hay entre la Miss y la organización para decidir sobre la preparación que se le da, los vestidos que lleva. La relación entre la organización y la concursante es como de una empresa con un empleado, es como un colaborador. ¿Cómo funciona eso? Es más o menos como una empresa con un empleado. Pero no es así tampoco. Es una figura como de representación, más bien, con exclusividad. Nosotros, en la relación de la preparación, nosotros, como buenos nicaragüenses, tenemos de todo en Nicaragua, Juan Carlos. En Nicaragua hay un equipo que se ha ido formando, no ahorita, para provocar o para buscar coronas para nuestro país. Sin embargo, nosotros a las muchachas les dejamos, les decimos, esto es lo que nosotros les damos, después de esto busquémoslo juntos, gestionémoslo juntos. Porque a veces no tenemos toda la plata para hacerlo, pues. Y esto cuesta, pues una preparación cuesta, pero aquí hay todo. No es un problema para nosotros que las muchachas busquen otros horizontes en ese sentido. Nunca lo ha sido y eso es una de las cosas que valga la pena aclarar. Jamás. O sea, que prepararse, no. Incluso nosotros las hemos hecho otras veces ayudándoles a las muchachas a conseguir cosas que ellas quieren por sobre lo que nosotros les podemos dar. Porque nosotros tenemos un presupuesto sobre el cual trabajamos. Tenemos límites de recursos sobre los cuales trabajamos. Pero gracias a Dios contamos con un montón de patrocinadores que nos han ayudado en eso. Hay diseñadores, colaboradores directos, profesores de voz y dicción, profesores de baile, profesores de expresión corporal. Nosotros tenemos excelentes artistas en este país. Y yo creo que profesores de pasarela, de maquillaje, de peinado, todo hay. Incluso para manejar las entrevistas y todo. Después de eso, nosotros hemos asistido a algunas muchachas, como te digo, en la gestión de buscar un complemento a esa preparación para que ellas se sientan más confiadas cuando compitan internacionalmente. Hola, 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 ¿cómo están? Si Natasha puede, digamos, complementar la preparación que ustedes le dan, ¿por qué se corrompe la relación entre ustedes? Se corrompe la relación porque en algún momento, cuando ella había estado de vacaciones en agosto, el primero del 25 de agosto, viene el 26 de agosto, y ella después dice que se va de regreso. Yo me he acabado de operar, Juan Carlos, pues tal vez a alguna gente eso no le interese ni le importe, pero tal vez eso a lo mejor en un momento de la comunicación, la dificulta. Algún ha disturbio en eso, pues, una comunicación directa entre ellos. Pero a mí, por nuestra sorpresa, ella decide irse. No es que decida irse nuestra sorpresa y molestarnos porque vaya a prepararse afuera. El problema en ese momento fue que ella nos presenta un documento legal donde ella le da todo el poder a su mamá para representarla en todas las instancias en donde nuestro contrato estaba representándolo. Y una de las cosas que más nos preocupó en el momento, por ejemplo, es la cuestión de hacer y deshacer contrato. Es sumamente delicado, Juan Carlos. Entonces, sin embargo, pues en ese momento yo no quería estar enfrentando justamente esta circunstancia y tampoco me parecía justo para nuestro país que en un momento previo a un certamen internacional de gran envergadura con mucha cuestión mediática, no pensé yo que fuera lo más correcto no dejarla ir. Si Natasha rompió su contrato, ¿por qué la dejaron concursar? ¿No habría sido lo apropiado mandar a la segunda finalista? Simplemente me dio miedo el escándalo que podía suscitar ese. No quería ninguna publicidad negativa, ni para el país, ni para la organización, ni para mí. Y en ese momento también yo no quiero con eso excusarme, ni voy a usar mi enfermedad para esto porque no soy una víctima. Simplemente son circunstancias de la vida. Yo no sabía cómo iba a poder enfrentarme en esas circunstancias, en una de las circunstancias más difíciles de mi vida, a otra situación tan difícil como esa. Y también pues yo creo que Natasha es una chavala linda y en el momento ella podía dar lo que podía dar. Tenía buenas probabilidades. Claro, claro, yo no podía estar en eso cegada, nada. Natasha Bolívar. Pase adelante, Natasha. ¿Por qué ahora decide la organización oficializar su separación de Natasha? ¿Por qué? Y no invitarla a los eventos y no invitarla a entregar la corona. Ella se excluyó. Ella pues decidió no trabajar más con nosotros. Y al hacer eso, independientemente de que haya ido o no ha ido, y la decisión que nosotros tomamos en el momento, creo que se rompió una relación de confianza. Nosotros somos los que producimos y realizamos estos eventos bajo el formato de una organización privada. Y no tener esa relación de confianza es como muy difícil. Al contrario, yo pensé en algún momento va a ser lo más tranquilo para todo el mundo. Esta situación se ha terminado de alguna manera resolviendo en la Corte de la Opinión Pública a través de las redes sociales y hay opiniones muy apasionadas. ¿Qué le quisieras decir a la gente que cuestiona a tu organización como organizadora del Universo de Nicaragua? Yo me he encontrado con que se han confundido un poco los términos. Creo que en primera instancia nosotros no hemos destronado a Natasha. Ella es mi Nicaragua y seguirá siendo mi Nicaragua 2003. Corone o no corone, sube o no suba al escenario a ponerle la corona a la próxima. Ella es mi Nicaragua 2013. O sea, nadie se lo ha quitado. Nosotros simplemente tomamos una decisión administrativa desde el punto de vista de la relación de confianza rota con nosotros como organización donde tiene que trabajar con nosotros. Pienso yo que el desconocimiento de las cosas a veces hace que la gente se confunda. Es importante recarcar que aquí para nosotros lo más importante es la figura del contrato. De la que siempre cuando se rompen las reglas del juego hay consecuencias. Y no es una cosa que nosotros voluntariamente o lo hayamos gozado. Esto ha sido desagradable. Pero son decisiones que hemos tenido que tomar porque tenemos que pensar en el futuro también de nuestra organización y hay que cuidarla. Nosotros sabemos que ella ha obtenido... Yo celebré que Nicaragua estuviera ahí porque también es fruto de mi trabajo por años lograr que las muchachas destaquen. Nosotros somos quienes estamos en contacto con la franquicia. Nosotros pagamos esa franquicia. Nosotros realizamos y producimos un evento que es necesario realizar y producir para poder enviar una delegada al Miss Universo. Entonces es un triunfo de todos nosotros. Entonces yo creo que no es muy agradable lo que ha sucedido. Sin embargo, a veces son decisiones que son las correctas aunque no sean las más populares. Yo le estoy hablando también a los padres de familia que en algún momento quieren que sus hijas participen en Miss Nicaragua. Nosotros le damos lo que necesita de pasaje, viáticos y viajes a Miss Universo. Y tampoco es justo que la gente diga que no. Y no es así. Pues nosotros tenemos soportes de todo eso. ¿Existe alguna posibilidad de que reviertan su decisión e inviten a Nastasha a entregar la corona? Después de que su mamá envió una carta pública pidiendo que por favor, entonces aunque Nastasha en ese momento no se comunicó, nosotros nos comunicamos con ella. Estamos pendientes del momento en que ella pueda venir a Nicaragua porque dice que tiene que estudiar y eso. Y nosotros pues vamos a conversar con ella, con Nastasha, sin intermediario. Estas conversaciones tienen que ser privadas. Y esperamos pues que ella sea lo suficientemente certera para poder decidir qué es lo que va a hacer de acuerdo a lo que conversemos. El próximo 15 de marzo se lleva a cabo el certamen y la coronación de la Miss Nicaragua 2014. Lo que no sabemos por ahora es quién la va a coronar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!